Volvemos al estadio. Está todo listo para que comience el segundo set. Estaba por comenzar. Llama el primer árbitro. Llama a Domingo, que no es la capitana. Tiene que enterarse que es Rivas. Ahora sí, le llama a Rivas para dialogar. No sé si un llamado de atención o recordarle algo. Ahí está dialogando con Rivas. Muy enojada la... Sí. También, Oscar, uno tiene que ponerse una mano en el corazón y decir que no es fácil arbitrar este partido y con esta cantidad de público, ¿no? Habitualmente en el volei hay muy poco público. Y se vayan acostumbrando porque... Aquí realmente es una cuestión difícil. Son centímetros en pelotas que viajan realmente muy rápido. Entonces por aquí también, sin la presión, es un poquito más fácil juzgarlos. Está 1-0 Gimnasia con una pelota colocada para Lascano, que hizo manos en Bell, saca a Domingo, Gimnasia arriba 1-0. El primer tanto es para la visita. Por intermedio de Julieta Lascano, saca Domingo, se queda en la red, punto para Bell. Empata Bell, se quedó en el saque la zurda Domingo. Va Victoria Aguirre Perdomo con el encuentro igualado 1-1. Ganó Bell el primero 28-26. Va a sacar Victoria Aguirre. La recepción es de Garbari. Domingo para arriba. Hace el bloqueo de Bennett. Está en cancha de Gimnasia. La pasa Stanford. Bennett cura a Tola con Bennett nuevamente. El bloqueo de Gimnasia. La trae Garbari. Muy buena defensa. La pasa arriba. Granado cura a Tola. ¡Aguirre! Aguirre se fue afuera esa pelota. Buena vista que hizo la defensa de Gimnasia. Sí, señor. Salió casi en el aire la bocha de Aguirre. No tocó de milagro en la nuca de la defensa de Gimnasia. 2-1. Está en el saque la capitana. Rivas. Saca Rivas Bennett cura a Tola con Flor Aguirre. Defiende el ascano Garbari con Stanford. El bloqueo de Cura Tola. Punto para Bell. Quiso tocar Stanford. Encontró a Cura Tola y Bennett de ese lado. 2-2. Antonella Cura Tola al saque para Bell. Allí va a sacar Cura Tola el cerebro del equipo de Bellville. Allí está Zacanto. Garbari. Dóminco con Stanford. Defiende Harman. Cura Tola ahora con Granado. Pasa Granado. Defiende Rivas. Dóminco con Bojel. Paralela. Punto para Gimnasia. Cubrió la cruzada que la hizo mucho ayer Bojel. Esta vez eligió pegarle paralela. Puntazo para Gelf. 3-2. Saca Alascano para Gimnasia. Que ha sacado un punto de ventaja en este segundo set. Saca Julieta Alascano. Harman en la recepción. Cura Tola con Bennett. Hubo bloqueo. ¿O no? No, no tocó en el fleje. No tocó en ninguna jugadora de Gimnasia. Punto para la visita. Jugó con el fleje de la red. La pelota y se fue afuera. Dos arriba Gimnasia. 4-2. Saca Alascano. Aguirre. Cura Tola con Bennett. Bennett. Bloqueo de Gimnasia. Fuera. Punto para Bell. Ahora sí hizo manos en el bloqueo de Gimnasia. Julia Bennett. Que antes había elegido cruzado. Esta vez eligió prácticamente paralelo. Y Bell se arrima un puntito. 4-3. Saca a María Julia Bennett. Para Bell. La recepción es de Rivas. Allí va Domingo con Stanford. Defiende bien. Harman cura Tola ahora con Westergaard. El bloqueo. Defiende Rivas. La trae Domingo. Estaba atento Granado. Con una pelota vendida de la defensa. Punto para Bell. Cuatro iguales. Vicky Granado muy atenta como durante toda la serie. Aprovechó la vendida. El partido está 4-4. Vuelve a sacar María Julia Bennett. Bennett. La volvió a encontrar un poquito atrás. Antonella cura Tola. Volvió a pegar paralelo. Había cubierto el ataque cruzado. Habrá que correr un poquito la mano seguramente. O bloquear un poco más acá. Saca Stanford. Stanford recibe Bennett. Se tira Mayra Westergaard. No puede llegar a esa pelota con algún problemita en esa pelota. Bennett. Punto para Gimnasia. Una mala recepción de Julia Bennett. 5-6. Pasó al frente Gimnasia. Barbie Stanford en el saque. Saca nuevamente Stanford para Gimnasia. Se prepara. Ahí está el saque sobre Bennett. Curatola. Aguirre. 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 Flor. Punto para Bel. Punto para Bel. Tocó primero el bloqueo de Red. Después no la pudo traer Stanford. Va precisamente Florencia Aguirre al saque. Con el encuentro igualado en 6. Allí va a sacar la uruguaya Florencia Aguirre. Garbari. Domingo que juega con Bogel. Toca Bogel. Se le queda la pelota en su cancha. Punto para Bel. Domingo Bogel que se corrió un poquito. Vicky Granado quiso tocar. 7-6. Florencia Aguirre en el saque. Buscando Bel y Serkondos al descanso. Allí está Flor Aguirre para el saque de Bel. Saca Aguirre Garbari. Va a buscar Domingo. Stanford se levanta desde segunda línea. Defiende. Cura toda la paz a la cancha de Gimnasia. Se levantaba la jugadora Domingo para pasarla de segundo. Punto para Gimnasia. De segunda y de derecha la pasó Domingo. Puntazo para Gimnasia. Del 2 la cruzó al 2 de Bel. La encontró justa Vicky Granado que no la pudo traer. 7-7. Micaela Bogel en el saque en este partidazo que estamos viendo aquí en Belville. Sí, señor. Allí va Bogel. Hace el saque. Buena recepción de Harman. Curatola con Westergaard. El bloqueo. Se va afuera el bloqueo ese. No, no. Fue adentro. Adentro. Punto para Gimnasia. Punto para Gimnasia. 8-7 para el equipo platense. Buen bloqueo de Marcela Rey. Se va con uno arriba al descanso Gel. En un set parejito como el primero que lo ganó Bel. 28-26. Tenemos tiempo para ir al estudio en este primer tiempo técnico. Volvemos al estadio. Volvemos al estadio. Está Micaela Bogel en el saque. Gimnasia arriba. 8-7. Aquí de este otro lado de la cancha de Bel. Está esperando Harman Bennett. Y Granado saca Bogel. La recepción de Bennett. Fallida la recepción. Punto para Gimnasia. Sí, señor. Segundo error de recepción para María Julia Bennett. 9-7. Dos de ventaja para el equipo de Gimnasia. Muy parejito todo. Estaba bien en ese rubro Julia que ahora tiene algunas dificultades. Saca Bogel. Bennett. Curatola con Granado. Granado, Granado. Grande, por Dios. Qué ataque de Granado. Punto de Bel. Volvió a quemar Granado. El piso del lado de Gel. La Pintier le permite a Bel sumar uno y arrimarse. 8-9. Ahora la que saca es precisamente Virginia Granado. Recibe allí una pelota cruzada de Marcela Rey. Punto para Gimnasia. Armó Domingo con Rey. Hizo piso la central de Gimnasia de la Plata. Va Marcela Rey al saque con el partido 10-8 para el equipo visitante. Saca Marcela Rey. Recibe Harman. Curatola que va a jugar con Vito Aguirre. Vito, 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 Vito. Punto para Bel. Parecía que se iba. La tocó René el camino. Bienvenido sea. 9-10. Al saque Mayra Westergaard. Va a jugar la pelota en este segundo set Mayra Westergaard. De saque. Vino el saque. Recibe Rivas. Domingo quiso sorprender. Estaba Granado. Allí va Curatola con Bennett. El bloqueo. Se va afuera. Punto para el equipo de Bel. Impresionante la defensa de Curatola. Metió un pelotazo. Domingo la encontró a Vicky Granado. Monumental Vicky en la defensa. Después manos y afuera. El partido está 10-10. Va a sacar Westergaard. Va a sacar Mayra Westergaard. Sobre Rivas. Domingo para Rivas. El bloqueo. De Bel se va afuera. Punto para Gimnasia. Un poquito atrás las manos de Victoria Aguirre. La pelota dio en sus manos y se fue. En el saque Viviana. Domingo con partido 11-10. Va a sacar Domingo. Espera Granado. Espera Harman. Definitivamente el que recibe Harman. Aguirre. Defiende Garbari. Domingo con Stanford. 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 Punto para Gimnasia. Esa pelota hizo mucho daño ayer. El armado de Stanford por dos. Hizo piso 12-10. Dos arriba el equipo platense. Allí va a sacar Viviana Domingo. Espera. Bel saca Domingo. Bennett. Curatola. Se levanta Bennett con fuerza. Boschel que la trae. Esa pelota. Está engancha de Bel. Curatola ahora. Con Bennett. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Bennett. Impresionante. Cómo voló el pájaro Bennett. Definió este punto para Bennett. Pelotazo de Julia Bennett. La poderosa mano que tiene Bel en ofensiva. Se arrima 11-12. Sacá Vito Aguirre. Sacá Aguirre. Trae Rivas. Allí va Lascano. La tocó despacito. No llegó Granado. No llegó Westergaard. Punto. Le pegó toda la noche con el diario Lascano. Y nos hace puntos. 13-11. Ya agotó la voz del interior. Ahora le pega con el tribuna. Rinde. 13-11 para el equipo platense. Va a sacar Rocío Rivas. Saca Rivas. Recibe Granado. Curatola con Bennett. Se levanta Bennett. Defiende Garbari. Domingo. Bógel. Afuera. 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 Punto para Bel. Punto para Bel. La tiró muy afuera Bógel. En una jugada ofensiva donde tenía, me parece, las de ganar. Se ha desdibujado algo Micaela. Una gran jugadora. 12-13. Saca Antonella. Curatola. Saca Antonella. Curatola. Recibe Bógel. Tiene que ir a buscar Domingo. Allí va Bógel. Afuera. 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 Esa pelota. Punto para Bel. Punto para Gimnasia. Dice que tocó en el bloqueo. Está 14-12 entonces en el saque. Va Julieta Lascano. Impresionante. Él hace... Bueno. 14-12. Julieta Lascano en el saque. Va a sacar Lascano. Saca Lascano. Recibe Harman. Curatola. Bennett. Se queda en cancha de Bel. Esa pelota la quiso tocar Bennett. Punto para Gimnasia. Punto para Gimnasia. No sé qué quiso hacer Julia Bennett. El minuto que solicita Enrique Méndez Paz. Está 15-12 ganando Help en este segundo C. El primer fue 28-26 para Bel. Sí, señor. Tenemos tiempo. Vamos, estudio. Volvemos al estadio. Volvemos al estadio donde el partido tiene a Gimnasia 15-12 con ventaja de 3. Muy parejito todo. En el saque Julieta Lascano para el equipo platense. Vuelve Bel después del minuto que solicitó Enrique Méndez Paz. Aguirre, Florencia, Bennett, Curatola, Hartman, Westergaard y Granado. 15-12 para el equipo de Gimnasia. En Carmen de Areco está ganando Boca Juniors en el segundo set. 17-16 también. Es muy parejo. Saca Lascano. Recibe Harman. Curatola que juega con Granado. Toca por arriba del bloqueo de Stanford. Stanford, re impresionante. Punto de Bel. La mente abierta de Vicky Granado. Una personalidad que realmente ha marcado esta serie. Tocó cuando todos imaginaban un remate. Se arrimó a dos Bel. Saca Bennett. Recibe Bógel. Dóminco que va a jugar con Rivas. De segunda línea la tira. Fuera. 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 Punto para Bel. 14-15. Ahora se volvió a meter en juego Bel. Va Julia Bennett al saque. En un partido parejito. Se arrima Bel. 14-15. Uno de diferencia a favor de Gimnasia. Saca Julia Bennett. Recibe Rivas. Va a buscar Domingo. Juega con Bógel. El bloqueo de Granado. Está en cancha de Gimnasia. Domingo con Bógel nuevamente. Toca Bógel. Defiende Aguirre. Curatola con Granado. Todo Granado, Granado. El bloqueo de Gimnasia. Domingo que juega con Stanford. La pasa Stanford. Harman que la pasa. Garbari para Stanford. Se levanta Stanford. Afuera, fuera, 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 fuera. Punto para Bel. Punto clarito para Bel. La tiró afuera Barbie Stanford. La había buscado Carito Harman que quiso pasar de abajo. 15 iguales. En esta nos vamos al descanso. Allí va Bennett nuevamente para el saque de Bel. Buen saque. Marcela R. Domingo con Bógel. El bloqueo de Bel. El bloqueo. El bloqueo de Granado. Punto 16 para Bel. Punto, 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 punto para Bel. También hay gorro para Bógel que se queda mirando a las jugadoras del equipo de nuestra ciudad. Hay gorro para todos en esta noche. 16-15. Bel arriba sobre Gimnasia. Vamos, estudios. Ya están las jugadoras de Gimnasia en cancha. Están regresando las de Bel para que se reinicie este juego. Está ganando Bel. 18-16 en el segundo set. 22-18. Está ganando Boca en la otra semifinal. Saca Aguirre. Garbari que recibe. Domingo que juega con Bógel. El bloqueo de Bel. No puede levantar esa pelota. Curatola. Punto para Gimnasia. Sí, señor. Volvió a tocar la pelota el bloqueo de Bel. Esta vez no la pudo levantar Antonella Curatola. Está 18-17 el partido para el equipo de nuestra ciudad. Saca Bógel. Garbari. Curatola. Westergaard. Hubo bloqueo. Sí, señor. Bloqueo. Punto para Bel. Punto para Bel. Una vista prodigiosa de nuestro relator Oscar Villarruel que vio los dedos en el bloqueo. Vos sabés que sentí. 19-17. No lo vi. Ah, no fue la vista. Sentí realmente el roce. Usted es un... Pero está del otro lado, ¿no? Pero fue un roce impresionante. Lo que es haber brillado en este deporte, Oscar. Por favor. Es un insulto en esta instancia hablar de volei. Yo no podría decir que jugué el volei. Saca Granado. Recibe Palomsky. Domingo con Rivas. El bloqueo de Bel. Curatola ahora que juega con Vicky. De segundo tiempo. Curatola. Harman. Con Westergaard. Otra vez. Harman. Curatola. Westergaard. La pelota no pudo pasar. Tocó la varilla. Punto para gimnasia. Desordenado él en esta variante ofensiva. No tuvo tranquilidad para jugarla. Se superpusieron las jugadoras. No pudo Westergaard. Finalmente la pelota tocó en la varilla. Allí está Harman recibiendo esa pelota. Curatola que juega con Westergaard. El bloqueo de gimnasia. Se va afuera. Festeja Westergaard. Festeja del punto. 20-18. Muy importante sumar puntos en esta jugada a Oscar. Porque la recepción de Harman no había sido buena. La trajo Curatola. Westergaard hace puntos de todos lados. Saca Mayra Westergaard. Recibe Palomsky. Allí va Rivas. Pelotazo cruzado impresionante de Rivas. Punto para el equipo de gimnasia. Sacó la cabeza Harman. Si no, tenemos una víctima en la cancha. 20-19. Mucho reflejo de Carito. Gran punto de Rivas. Allí está en cancha Luli Berger. Salió Westergaard. Va a sacar Domingo. Saca Domingo. Recibe Berger. Curatola que juega con Bennett. Bennett el bloqueo. Rivas. Domingo. Despacito toca Palomsky. Al centro de la cancha de Bell. Nadie llega a esa pelota. Iguala gimnasia. Pegó de zaguero Palomsky. Inesperado el remate de la jugadora de Help. 20 iguales. Viviana Domingo en el saque. Saca Domingo. Recibe Granado. Vendida la pelota. Estaba atenta arriba. Punto para gimnasia. Punto para gimnasia. Vendió la recepción Virginia Granado. Minuto que pide Enrique Méndez Paz. Pasó arriba. Help. 21-20. Tenemos tiempo para ir a estudio. Estamos nuevamente desde la Elías Progetti para decir que el segundo set en Carmen de Areco fue para Boca Juniors. Están uno a uno. Lo ganó Boca 25-20. El primero lo había ganado Banco Nación 25-18. Se reinicia el juego. 21 para gimnasia. 20 para Bel. Saca Domingo. Recibe Westergaard. Curatola. Perdón. Verge. Rivas en la defensa. Curatola con Aguirre. Vito Aguirre. Vito Aguirre. Impresionante. La Uruguaya. Punto para el equipo de Bel. Sí, señor. La recepción de Verde había, a mi entender, hecho pecho y pera. Sí, está bien. Y después cobró por el centro Victoria Aguirre. Buen punto para el equipo de nuestra ciudad. Domingo. Viene Rivas. Se come el gorro de Ben. Punto para Bel. Punto para Bel. 22-21. Va nuevamente Victoria Aguirre el saque. 22-21 de Hacha y Tiza, Oscar. Sí, señor. Así decía hoy el cronista de espectáculo de Tal Palo. Saco allí Garbari que recibe. Buen, el armado de Domingo. La pelota está en cancha de Bel. Bennett que va a definir. Sí, señor. Allí está Garbari defendiendo Domingo para Stanford. Le tiró afuera. Stanford. Afuera. Punto para Bel. Punto para Bel. El 23-21. Asiente con la cabeza Alicia Caporali de Casamiquela. Minuto para gimnasia. Dos de ventaja para Bel. Tengo tiempo para ir a estudio. Volvemos al estadio. Oscar, están 1-1 en Carmen de Areco. Sí, señor. Decía recién yo. 25-20. Ha ganado Boca en el segundo set. Uno igual. Están en Carmen de Areco. Aquí está ganando Bel. 23-21 en este segundo set. El saque lo tiene Vito Aguirre. Saca Aguirre. Garbari tiene que ir a buscar allí Domingo para Stanford. Stanford, el bloqueo de Curatola. Bennett. Curatola acaba de jugar con Bennett nuevamente. Bennett. Bennett. Se levanta el estadio. 24 para Bel. La jugadora distinta que tiene Bel. Una de las tantas que tiene Bel. Curatola la volvió a buscar a Julia Bennett. Bennett. La mano poderosa de este equipo. Le hizo piso a gimnasia 24-21. Saca Vito Aguirre. Rivas. Domingo. Para Stanford. Stanford. El bloqueo de Bel. Se va por poquito, por poquito afuera. Punto para gimnasia. Apenas afuera. Había sido una buena variable ofensiva de gimnasia. La había bloqueado Bel. Se fue por un centímetro. 24-22. Saca Rocío Rivas. Está nuevamente Berge en cancha. Saca Rivas. Berge recibe. Curatola. Para Bennett. La trae. Defiende Berge. Curatola. Ahora para Granado. Que la pasa a Stanford. Domingo. Para Bojel. El bloqueo de Bel. Granado defiende. Curatola para Bennett. Se levanta Bennett. Defiende Garbari. Allí va Domingo. Doble golpe para mí. Para mí doble golpe. Bojel. Punto para gimnasia. Punto para gimnasia. 24-23. A no protestar. A seguir. Hay que evitar cualquier tipo de sanción. Al saque Rivas. 24-23. Va a sacar Rocío Rivas. Saca Rivas. Vuelta. ¿Es vuelta eso? Sí. ¿Por qué? Es porque entró un papelito a la cancha, Oscar. Ah, mirá vos. Arrojaron un papelito al campo. Bueno. Vuelve el saque de Rocío Rivas. Saca Rivas. Berge. Curatola con Aguirre. La pasa Aguirre. Defiende Domingo. Garbari para Bojel. Afuera. 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 Punto y set para Bel. Punto y set para Bel. Que controló mucho mejor a Bojel. Este set. Le tuvo miedo al bloqueo. Bojel la tiró por arriba y afuera. 25-23. Está Bel. 2-0. Arriba. Está ganando el equipo de nuestra ciudad. Volvemos a estudios. Adiós. Hasta mañana. Aplicaba.